La corporación encargada de la reinserción social de Reos afirmó que el penal de San Miguel es una de las cárceles en peores condiciones del país, lo que se traduce en un escenario favorable para la rehabilitación de los internos. Eso es como parte también de las conclusiones que también hemos escuchado durante estos últimos días. Y bueno, para profundizar justamente en este término. En la rehabilitación estamos ahora con la exdirectora de la División de Seguridad del Gobierno, de la expresidenta Michelle Bachelet, estamos hablando de Gloria, Raquiana, que le doy la bienvenida por estar juntas a nosotros. Germán, gracias a ustedes. A ver, charla de rehabilitación. Yo creo que son unas palabras, y lo decíamos en entrevistas anteriores, las palabras más utilizadas durante estos últimos días. ¿Se tiene claro qué es la rehabilitación en Chile con el sistema penitenciario que tenemos? La verdad es que yo creo que se tiene bastante claro qué es la rehabilitación. La dificultad no está en entender el concepto, la dificultad está en poder implementarlo. Y hoy día no podemos hablar de rehabilitación si no entendemos esto como un sistema holístico. Si no entendemos que para que haya rehabilitación tengo que tener condiciones para poder hacerla, y además de tener condiciones para poder hacerla, yo tengo que tener también la salida garantizada. No me sirve de nada rehabilitar a alguien, si además de eso yo no soy capaz de garantizarle cómo se va a reinsertar en la sociedad. Y en ese contexto nosotros estamos fallando, nosotros tenemos muy pocas prestaciones. Nosotros tenemos más o menos 20.000 egresos por año penitenciario, ya sea porque cumple la condena, ya sea porque accede a algún beneficio, pero nosotros no tenemos igual cantidad de prestaciones para aquellos que están internos. Por lo tanto, la tasa de reincidencia es muy alta. Si bien hay estudios especializados en la materia y no pudiese establecer perfectamente que la tasa es de un 47-48% de reincidencia. Y eso es muy grave. Significa que nosotros estamos terminando el cumplimiento de las condenas, lo estamos lanzando a la calle, sin ninguna preparación, sin ningún cambio conductual a una vía de delito. Bastaría que cometieran un solo delito y ya tendríamos 20.000 delitos nuevos. Vamos desglosando algunas cosas. Por ejemplo, la realidad actual convive con dos sistemas al parecer radicalmente distintos. Uno, la cárcel concesionada y la cárcel tradicional, por ejemplo, la expenitenciaría. Cuando hablamos de rehabilitación, en esos dos escenarios, ¿hay alguno que sea muchísimo mejor que el otro o simplemente hay ciertos avances pero todavía no se logra una rehabilitación como la que debiese ser? Mira, evidentemente las cárceles concesionadas ofrecen mejores condiciones para la rehabilitación. No así para la reinserción, que son dos cosas completamente distintas, porque esas van a ser las condiciones que yo le entrego al individuo una vez que ha abandonado el sistema penitenciario. Por lo tanto, ahí tenemos mejores condiciones en cuanto a que se controle la población penal. Cuando sobrepasamos esa población, el Estado paga una multa. Por lo tanto, obviamente, tenemos más o menos controlado. ¿Y a dónde vamos mandando el exceso penitenciario a las cárceles tradicionales? Desde ese punto de vista, sí hay mejores condiciones, pero son condiciones de espacio, no son condiciones de programa. Si nosotros miramos a quienes están trabajando en medio laboral o que están recibiendo algún tipo de prestación, no superarán los 2.000 individuos. Yo me acercaría entre 1.700 y 1.800 beneficiarios. Por lo tanto, es una cantidad muy mínima de ese punto de vista. Si lo miramos también desde la perspectiva de prestaciones de rehabilitación, prestaciones psicológicas no superan las 6.000 y 7.000. Y si miramos también las prestaciones que se entregan para reinsertarse, son aún más bajas. Por lo tanto, no estamos entregando condiciones. No es que no se entienda qué es lo que se va a hacer, sino que no se generen las condiciones para que aquello sea posible. Cuando hablamos de programas de rehabilitación, muchos incluso lo vemos en reportajes, en notas que se han hecho, expertos en carpintería. Hacen retablos, cocineros, en fin. Pero salen de la cárcel y les resulta que incluso la primera noche tienen que dormir en una plaza porque no tienen ni siquiera dónde llegar. Entonces, por eso insisto, cuando uno habla de rehabilitación, ¿está el concepto realmente consciente de las autoridades o simplemente acá hay etapas que aún no se han concretado, ya sea por tema de recursos, porque se necesitan construir más cárceles, en fin? A ver, yo insisto. Yo creo que nadie que trabaje en este sistema no entiende lo que es la rehabilitación y lo que es la reinserción. Otra cosa es que exista la voluntad política de hacerlo. Yo quiero mostrar una lámina que compara los presupuestos en materia de seguridad pública. Esta es una lámina que compara los últimos tres presupuestos. Si uno ve y mira el programa de Sebastián Piñera, el presidente, en el cual establece, digamos, cuáles van a ser los ejes, esos ejes no se condicen con la asignación presupuestaria. Pero nosotros vemos que los presupuestos son exactamente iguales. En la columna azul en paralelo, lo que nosotros vemos son los presupuestos en cultura. 2009, 2010, 2011 y 2009. Comparado el presupuesto de seguridad con el presupuesto de cultura. El rojo es seguridad. El rojo es seguridad. El que prácticamente no aumenta respecto al año que viene. Pero el presupuesto de cultura es tres veces el presupuesto de seguridad pública y no es la principal preocupación de los chilenos. Por lo tanto, cuando no tenemos claro hacia dónde debemos apuntar desde el punto de vista de la inversión presupuestaria, menos podemos tener claro cuál es la política que se va a desarrollar. Si uno mira, por ejemplo, el presupuesto en materia de reinserción, pasa exactamente lo mismo. Se mantiene estable el presupuesto, la proyección 2011 exactamente igual, que es más o menos 5.000 millones de infracción. Y si uno lo mira desde el punto de vista del ciudadano, 5.000 millones se ve como harto. Pero ya hemos querido compararlo con una inversión real. La instalación de un consultorio cuesta 4.700 millones de pesos. Y nosotros estamos invirtiendo para todo el país en rehabilitación y reinserción lo que cuesta un consultorio. Entonces, cuando no tenemos claro ese tipo de cosas, la verdad es que yo siento que no estamos haciendo lo correcto. No porque no se entienda, porque ahí tiene que haber una voluntad política de asumir estos temas en integridad. Pero es que justamente ya se aprobaron esos presupuestos, ya son las platas para el año 2011, y aquí todos los políticos, estamos hablando de todos los sectores, están hablando que aquí hay que hacer un cambio radical. Recursos no van a haber. Los recursos no están ingresados, ni están considerados. Son los mismos que el año pasado. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer o qué podemos esperar de avance para el próximo año? Se resulta que estamos hablando de los mismos recursos que han existido durante los últimos años. Sí, yo lamento que no se estén haciendo las cosas en forma correcta, porque esto significa no lograr la pacificación del país en las zonas en las cuales existe conflicto, en los barrios en los cuales nosotros tenemos hoy día desatada la violencia y el consumo de drogas. Y ahí también tenemos un problema muy grave. El presupuesto del CONACE tampoco tiene una variación significativa. Por lo tanto, en esa línea que es prevención, que es tratamiento de aquellos que se han vinculado al consumo y al tráfico, no vamos a tener tampoco. Entonces, la verdad que yo siento que basta de discurso y lo que hay que hacer ahora es hacer la pega. Y eso significa que hay que modificar y hacer una modificación de presupuesto severa, que implica mayor presupuesto en seguridad pública, mayor presupuesto en rehabilitación y reinserción y mayor presupuesto en lo que es tratamiento de atención a droga. Por último. No es solo cárceles. No, está claro. Y cárceles modulares tampoco va a ser la solución. Claro, puede quizás ser como una píldora, que muchos le llaman. Porque es para la baja complejidad, además. Claro, pero en términos de reinserción aquí, tengo entendido que es sumamente importante la labor de la familia, cosa que hasta ahora no se ha tocado. Porque resulta que, ya lo dijimos recién, hay reos que salen de la cárcel con toda una expectativa, con toda una rehabilitación, y duermen la primera noche en la plaza. Por lo tanto, la familia, ¿se tiene contemplado el trabajo con ellos? ¿Se tiene contemplado un trabajo futuro realmente que contemple todas las aristas? La verdad que esa pregunta la tiene que contestar el gobierno. La verdad que no somos los organismos, ahora las ONG, en mi caso, yo me dedico a estos temas. ¿Pero ustedes qué analizan este tipo de situaciones? Nosotros consideramos que lo que se está haciendo está mal hecho. Y lo queremos decir con todas las lechas. Está mal hecho. No se puede trabajar solamente con el preso, hay que trabajar con las familias. Si no se trabaja con ellos, le estamos creando un mundo de fantasía, cuidado al interior de la cárcel, y cuando salga no va a tener ninguna posibilidad ni de reinsertarse ni de volver a un espacio que le permita su desarrollo personal y profesional. O laboral, en los casos en los cuales no tienen o no han terminado los estudios. Hay que recordar que tres cuartas partes de la población penal son desertores escolares y víctimas de violencia. Y acá yo quiero destacar otro tema. En el tema de la violencia intrafamiliar, ¿cuánto se ha gastado en estas campañas de sensibilización por la violencia intrafamiliar? Causa de origen principal en los temas de violencia. Y sin embargo, se destinaron en el presupuesto para el 2011 300 millones de pesos para todo el país, para las 15 regiones. Y tampoco van a ser las 15 porque de acuerdo a la GLOSA dice que son cinco proyectos. Entonces seguimos haciendo mal las cosas, seguimos no entendiendo la dimensión del problema. Yo sí me quiero referir a algo. Se ha sido bien injusto con el tema de la proyección de las cárceles. No hay que olvidar que todos los años tenemos 3.000 a 4.000 nuevos internos que se van a ingresar al sistema. Y yo quiero sí destacar que durante los gobiernos de la concertación, el 63% o más de la infraestructura carcelaria fue aportada por las cárceles que se han construido en la concertación. Por lo tanto, se ha hecho un esfuerzo en satisfacer el déficit que existía. Pero obviamente, con estas políticas de tolerancia cero, que permiten que una persona que cae presa por piratería esté al lado de otra persona, que es un reo rematado, por ejemplo, no vamos a tener tampoco las condiciones adecuadas. No corresponde que ellos estén cumpliendo condena intrapenitencial. Claro. Lo increíble en todo caso es que son los mismos actores de hace 20 años, de los distintos sectores, que siguen hablando, siguen aportando la misma discusión. Y por lo que veo, por tema de presupuesto, van a ser los mismos actores que van a tomar resoluciones. Sin embargo, al parecer no es mucho lo que se va a poder lograr desde ese punto de vista. Todos los sectores aprobaron la ley de presupuestos. Exactamente. Muchas gracias por haber estado junto con nosotros. Gracias a ti, Germán. Y de esta forma entonces ponemos término estos 30 minutos de noticias. Pero no se separen. Siga junto a la compañía de CNN Chile.